Ayer por la noche se llevó a cabo la celebración navideña del diario Basta, al cual asistieron infinidad de luminarias para celebrar con don Miguel Cantón, una cena exclusiva donde artistas como Alfredo Adame, Liz Vega, Lorena Herrera, Andrés Calona, Raquel Vigorra, la tesorita Laura León, entre otros, se la pasaron más que genial. Pues muy halagado y muy contento de que Grupo Cantón y el diario Basta me hayan invitado a su celebración de fin de año, donde reúnen a sus amigos, a sus colaboradores, a sus invitados, y bueno, pues es un honor para mí compartir con Chucho Gallegos, con Armando Gallegos, que están al frente de la parte entretenimiento, y una buena oportunidad para saludar a mucha gente. Muy bien, tesoritos, muy contenta, muy feliz, tesoros. Tan guapa, ¿cómo la hizo para estar? Qué lindo, muchas gracias, tesoros, gracias. Muy contenta, muy contenta, ahora sí que feliz de llegar a este ya al final, casi casi, del 2017, que es un año que me ha dado muchas bendiciones, muchas cosas maravillosas y muchas enseñanzas. Estamos con nuestro querido Miguel Cantón, otro año de éxito en diario Basta, con AMLO, que le están mandando un saludo, muy contenta, muy emocionada, me encanta compartir la posada Basta. Traje a mi mamá, llegamos tarde porque venimos a trabajar, pero tarde, pero segura, sí, muy animosa, ya con ganas de tomar tequila, echarle bailón, a ver qué más pasa. En esta posada, la verdad, de diario Basta, que muy agradecida siempre, pues a diario Basta y a todos los medios, la verdad, por este medio de la cuchara, aprovecho para agradecerles, por este 2017, por apoyarme, por apoyarme, la verdad, la prensa durante, ya van a ser 26 años de carrera, siempre me divierten mucho. Y la verdad, pues es casi como un rollo de entre los dos, ¿verdad? Estás expuesto a que alguien diga algo que no te guste o que le agarre contigo dos, tres columnas y ya luego te suelten. Pues también, mira, yo ahora que escribo, bueno, llevo tres años escribiendo en el Basta, como columnista también, hay veces que dices, chis, saca la nota y a lo mejor no te diste cuenta. Entonces, no siempre hablan bien de uno, no siempre. Pero no hay, ¿sabes qué? No, 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 yo, en mi caso, yo no cuento cosas que me contaron, digamos, yo, es más anécdota, es más lo que vivo. Para don Miguel Cantón, este es un éxito compartido, pues es trabajo de todos. ¿Verdad? Tenemos un muy buen equipo, ¿verdad? Tenemos un buen equipo también de columnistas, de articulistas, equipo brillante, ¿verdad? Ahora estamos haciendo un periódico a la medida, a la altura de los capitalinos y que está siendo muy bien recibido, que actualmente está colocado como el segundo periódico diario en la Ciudad de México con más alta circulación. Dentro del festejo se prime a los héroes que apoyaron en las labores de rescate el pasado sismo del 19 de septiembre, recibiendo de manos del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, una presea por su gran labor. Con imágenes de Javier Patelán, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!